¿Por qué me siento satisfecho por dos razones? ¿Por qué me siento satisfecho por dos razones? ¿Por qué me siento satisfecho por dos razones? Es decir, que era la persona que iba cantando lo que quería decir delante de una muchedumbre que le seguía. Algo así como lo que se hace hoy. Si hubiera que cantar, desde luego, yo no estaría aquí, se lo aseguro. Bueno, y quien me conoce, me pregunta por qué soy yo pergonero. Ya parte de ello se ha manifestado porque nací un 20 de septiembre en la Vegueta. Nací cinco días después de la fiesta de los dolores. De manera que yo probablemente estaba destinado a nacer en esta festividad. Empezaría hablando, y debo hablar un poco de mi niñez, pero realmente yo fui un niño normal. Pues viví aquí, en una familia realmente acomodada. Y toda mi actividad, pues, discurrió entre Arrecife, donde vivían mis padres, en la Vegueta, donde el principal motivo era la fiesta de los dolores. Porque además de la fiesta, de venir aquí a la víspera y a la propia fiesta, pues además resultaba que todos los amigos de mis padres, pues, se quedaban en la Vegueta y allí había unas, se organizaban después de la función religiosa, se organizaban por unas parrandas y unas tertulias muy interesantes, ¿no? Y esto era costumbre, no solamente en la casa de mis padres en la Vegueta, sino en casi todas las casas grandes que estaban allí. Yo nací en la casa que hoy es de mi, o sea, de los herederos, de Eugenio Rijo, que mucha gente de la Vegueta lo conoció porque era una persona muy echada por delante muchas cosas, ¿no? Bueno, de manera que yo recuerdo de mi niñez lo único que les puedo decir es que en la Vegueta fue un niño juguetón y que veníamos a los dolores, veíamos pasar los peregrinos, la mayor parte de los peregrinos de aquel momento provenían a la víspera, venían a la víspera y provenían de la zona de Aría. Recuerdo que pasaban y aquí se organizaban entonces unas parrandas y una fiesta por la noche porque se quedaban a dormir aquí y era un momento en que venía mucha gente a la víspera precisamente porque era muy agradable, además el clima acompañaba en aquel momento. Después de la función pues veníamos todos los que éramos devotos de la Virgen de los dolores pero realmente era muy distinto, esto estaba lleno de tierra, no estaba asfaltado de manera que desde que salíamos de la Vegueta se había una nube de polvo encima de la ermita de los dolores pero bueno, eso no era motivo para que no hubiera una devoción fuerte sobre esta ermita. Realmente la fiesta era mucho más pequeña de lo que es ahora, ahora es monumental, hay un montón de cosas por ahí muy extrañas y venía mucha menos gente y eso era mi recuerdo de mi niñez y de la Santa. Yo hablo un poco aquí de la Santa porque en la Santa conocí yo a bastantes personas de Tinajo, yo aunque había nacido en Tinajo pues con el pueblo de Tinajo tenía muy poca relación. En la Santa llegué a conocer una serie de personas que iban allí a darse los baños y también una cosa que cuento aquí con una anécdota y que fue una pesadilla durante cierta temporada mía en Madrid que veía de pronto un muro donde aparecían una serie de cabezas y esas cabezas dentro de un rato desaparecían. Y relacionando esto tenía su motivo y era lo siguiente, cuando la guerra civil había muchos padres de Tinajo que bajaban a la brigeta a escuchar el parte de guerra que mi padre lo ponía a su disposición en una radio de aquellas que se oía mucho ruido y poco parte pero iban allí a ver cómo iba la guerra civil porque estaban preocupados con sus hijos que estaban en el frente. Entonces, claro, era un patio y había un muro y allí detrás del muro se ponían todas aquellas personas que yo realmente no las conocía, yo era pequeño, realmente tendría 8 o 10 años y de pronto desaparecían muy bien para su casa aquí a Tinajo. Bueno, me lamento que les diga estas cosas porque es lo que recuerdo de verdad de mi niña. Cuando ya se acabó la guerra, yo estaba estudiando el primer curso de bachillerato en el Instituto de Recife. Se cerró el instituto por falta de profesorado. Yo estuve unos años sin que nadie pudiera estudiar aquí bachillerato. Entonces, mis padres eligieron marcharse para la península y llevarnos y no separarse de los hijos. Éramos tres hijos, dos ya no están con nosotros desgraciadamente. Pero entonces, ella prefirió dejar a sus amigos y a toda la gente con la que había convivido, prefirió marcharse para no abrazarse de sus hijos. Yo le agradezco siempre a mi padre mucho este paso que dio para que pudiéramos seguir estudiando, pudiéramos seguir trabajando. Bueno, yo estudié entonces un curso de bachillerato aquí en el Lanzarote, dos cursos en Orense, que fue destinado a mi padre inicialmente, y después de allí ya me fui a Madrid, cuatro cursos de bachillerato, el bachillerato aquel de siete años con la reválida final, acabé todo aquello y luego tuve que elegir. Y al elegir, pues elegí la carrera de ingeniería naval, empecé a prepararme para ello, ingresé a la escuela de ingeniería naval de aquella época, que se llamaba de otra forma, pero es lo mismo, y saqué la carrera, y cuando acabé la carrera, pues hice un doctorado también, y paralelamente me nombraron, en ese momento me nombraron, profesor de física teórica y de mecánica de fluido en la propia escuela. Y es porque yo me había distinguido, no en la escuela, porque no fui el alumno más brillante de la promoción, ni mucho menos, sino porque me había distinguido en este tema, en la academia preparatoria, donde yo empecé a dar clases a los que se preparaban para ingresar en la escuela de ingeniería naval. Bueno, me nombraron con esto, y paralelamente fui a parar a un centro de investigación naval, que era el canal de experiencias hidrodinámicas del pardo, donde se estudian la forma de los barcos, y una serie de cosas que no están relacionadas con la potabilizadora, pero allí llegaba información de lo que se estaba haciendo en los buques en aquel momento. Y ya los grandes barcos de guerra, y los grandes transatlánticos, estaban desalinizando el agua a medida que iban navegando. Con unas desalinizadoras muy elementales, como quien hierve agua y la condensa, porque, claro, el precio para los barcos no era importante. Entonces, cuando yo ya empecé a pensar que el lanzarote podría ser un barco que estaba anclado aquí en el Atlántico, pues realmente tenía que luchar mucho, porque aquello no me servía. Tenía que ir a una cosa más compleja, para que el precio del agua fuera absorbido por el personal de Lanzarote, de aquel momento, pues en mi opinión era más modesto, bastante más modesto de lo que es hoy Lanzarote, ¿no? Teníamos que llegar a un precio muy... Entonces, realmente, yo ya desde el principio vi que era necesario, y era también tan importante, el resolver el problema de la electricidad. Era necesario combinar la energía eléctrica con el agua, porque así el agua se convertía en cierto modo, no totalmente, pero en cierto modo, en un producto, subproducto de la producción de electricidad. Las tarifas eléctricas eran relativamente generosas. El consumo eléctrico de Lanzarote en aquel momento, teniendo en cuenta que después de haber hecho un estudio con una serie de instalaciones que había en esta isla de envasado de pescado, ¿no?, de conservera, pues ya llegué con ellos a un poco a la idea, en un viaje aquí a Lanzarote, de que a ellos les convenía engancharse a una central eléctrica que hubiese en Lanzarote y parar su grupo de electrógenos. Entonces había un cierto consumo importante para mi proyecto de desaladora en Lanzarote combinado con la producción de electricidad. Bueno, con todo esto en la mano, y, en fin, doliendo un poco el alma por habernos comprometido a hacer esto, porque en cierto modo me comprometí, en un anécdota que les voy a contar, que la conocerán, ¿no?, que es que estando en uno de esos viajes que hacían agobiar a las autoridades de la isla a buscar al condensista y que trajeran agua a los barcos, pues en una de ellas coincidí con el alcalde de Arrecife, entonces, Bustín de Lado, en el retiro de Madrid, tomábamos una cerveza. Empezamos a hablar del tema de Lanzarote y, pues, nos entusiasmamos, nos entusiasmamos mucho también, mucha gente, y, en cierto modo, moralmente me comprometí a seguir con este estudio en adelante, cosa que al siguiente día me pesó muchísimo, pero seguí. Bueno, para seguir en esto, yo tenía que tener más información. y entonces me dirigí al Departamento del Interior de los Estados Unidos para ver si me daban información sobre cinco plantas experimentales que se estaban construyendo entonces en Estados Unidos por iniciativa del presidente Kennedy, que tenía una gran ilusión de que esto saliera adelante y quería saber con qué procedimiento era el más barato para poder llenar de agua el mundo entero. Bueno, no salió de todo, pero esa era la ilusión. Entonces, y tuve una gran sorpresa, y es que tengo que hablar bien de los Estados Unidos, porque recibí un cajón inmenso de toda la información que se estaba haciendo en las cinco posavizadoras experimentales, todavía no experimentales. Yo estudié aquel tema y llegué a la conclusión de que para poder acoplarla a una central eléctrica, como era mi anteproyecto inicial, era necesario, la que se acopuraba mejor, perdón, era la que se estaba estudiando en San Diego, en California, que la estaba, la había construido, la firma Westinghouse, y la estaba, no olvido, digo, haciendo los experimentos, una firma de ingeniería que se llamaba Bersan Roy. Pues me puse en contacto con ellos, que era mi solución. Me fui entonces con aquel especial anteproyecto, un modesto anteproyecto que yo tenía, pues me fui a los Estados Unidos, me reuní con esta gente, y después de unos 15 o 20 días que estuve allí, llegamos a llegar a completar un proyecto que podía ser definitivo para la isla de Lanzarote. Recuerdo que la firma Westinghouse estaba muy entusiasmada, tanto como yo, en este asunto. Y lo estaba, porque claro, como las plantas que se estaban haciendo, eran experimentales, el que se montara en Lanzarote una planta budalizadora para el suministro público, porque no había ninguno en el mundo para el suministro público, porque las que existían en Cuba y en todos esos sitios, eran sitios donde había mucho petróleo, y necesitaban el agua pues para poder vivir en un desierto. Y se entusiasmaron de tal manera que nos propusieron el suministro, la planta, llave en mano, y para que la fuéramos pagando poco a poco, porque esto iba a ser una propaganda para ellos también. Esto, por supuesto, fue un favorable para la planta budalizadora de Lanzarote, porque con ellos resolvíamos la mayor parte del problema financiero que nos iba a crear la instalación de esta planta, porque si teníamos que pagarla un poco al contado, pues esto era terrible, ¿no? Entonces, una vez que ya habíamos convenido que esto iba a ser así, claro, no podíamos contratar con ellos hasta que no tuviéramos una personalidad jurídica. Entonces, para tener personalidad jurídica, ya me puse yo en contacto con una serie de amigos en Madrid, entre ellos, no amigos, sino hermanos, mi hermano José, que ya se ocupó de todas las cosas del papeleo que venía inmediatamente después. Había que llegar a tener una sociedad, creamos una sociedad termoeléctrica de Lanzarote que la termo lanza, con un capital pues del orden, llegamos a tener del orden de los 50 millones casi. Cuento una anécdota con esto, porque ya cuando teníamos prácticamente, estaba juntando la planta y prácticamente resuelto muchos problemas, quiso intervenir un personaje conocido de todos ustedes, probablemente, que fue don Vicente Calderón, el teletético de Madrid, y lo trajimos aquí para que viera lo que estábamos haciendo. Y entonces, como hombre mucho más inteligente en los negocios, pues enseñamos toda la isla, entonces él se decidió a meterse en el terro Fariones, porque decía que claro que el turismo es el que realmente iba a dar dinero en cuanto hubiese agua en Lanzarote. Bueno, pues lo perdimos como accionista. Cuando empezamos, estábamos en los, cuando yo hice el proyecto todo esto estábamos en los primeros años de los años 60. Hablo de los años 60 porque entonces fueron unos años de gran impulso en Lanzarote. Estaban todas las factorías, estaba la pesca, los bancos de pesca que venían incluso de otros puertos a pescar al banco africano. y había un gran empuje y muy pocos obstáculos. Perdónenme que les diga un poco, que había muy pocos obstáculos. Hoy el que quiera hacer algo aquí en Lanzarote se va a encontrar con un montón de cosas y yo ahora quisiera hacer esto, seguro que me dirían que no. no sé si ha sido demasiado duro al decir esto, pero creo que hay un clima negativo en Lanzarote en este momento que nos impide arrancar en las promociones. Yo sé que hay una gran crisis que les afecta también a las corporaciones y a los políticos y a todo, pero hemos perdido fuelle. Hemos cambiado al turismo, solo al turismo y hemos perdido muchas cosas. Bueno, la pesca por razones que no tienen nada que ver con lo que estoy hablando, pero hemos perdido la agricultura. Si es que la agricultura ya va a ser un Lanzarote y la mitad de Lanzarote es un desierto o está lleno de voladas. ¿No creen que esto ha ocurrido? Y lo hemos perdido lógicamente porque el personal se fue al turismo y entonces se abandonó y ahora a ver si alguien puede empezar a mejorar la agricultura en Lanzarote para no depender solamente del turismo y cuando hay estas crisis nos ponemos muy nerviosos. teníamos también entonces empezamos con la 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 son los problemas y ellos empezaron a fabricar a copiar toda la la maquinaria que había que traer se trasladó se trasladó luego a Lanzarote ustedes han visto una fotografía ahí descargando la planta las piezas principales por lo menos y fueron y fueron haciendo y fueron haciendo la obra nosotros empezamos a reclutar el personal tengo que señalar a una persona si usted me lo permite aunque sea pariente mío que ha dado un genio Lorenzo que por allí escondido está porque fue pieza también clave en que yo pudiera compaginar mi trabajo en Madrid con la instalación de la planta él dirigió el personal concretó un personal tuvo un personal estupendo está por allá ya lo he visto tenía un personal estupendo y bueno ya que me ha permitido nombrarlo creo que que él fue una pieza fundamental y dirigió muy bien todos los trabajos de esta instalación como dije era muy importante resolver el problema de la electricidad ¿qué teníamos que hacer? pues comprar la antigua fábrica eléctrica que había en Arrecife que era la que tenía entonces el servicio en Arrecife había un par de motores como ustedes saben en Teguise y en Aría y todas estas instalaciones pues se ponían en marcha cuando a la tarde cede y cuando llegaba a las doce de la noche ya no había más luz de manera que fíjense lo que eso supone no había corriente eléctrica durante el día no podía haber electrodomésticos es decir las facilidades que hay hoy en la vida moderna pues aparecerían si la electricidad no se hubiese prolongado por todo sitio este alumbrado que hoy existe aquí pues tendrían que tener un grupito ahí escondido para poder funcionar bueno pues compramos la fábrica eléctrica y empezamos a dar a servicio ya permanente hasta que se pusiera en marcha la central de Punta Grande Punta Grande era la solar donde se instaló primativamente la potabilizadora que es donde está Unelco en este momento creo que voy a dar algunos detalles se gestionó también entonces faltaba la otra pieza que es tener una concesión para poder distribuir algo potable entonces animamos al ayuntamiento de Recife y el alcalde fue una pieza fundamental y los concejales también porque algún concejal me habló de que yo decía me hablaba refería solo al alcalde pero hubo una unánima aprobación de que se convocara un concurso para el abastecimiento de agua a la población de Recife bueno así se hizo no se presentó sino en termoranza por supuesto porque eran los únicos locos en aquel momento pero nos adjudicaron también el agua y ya teníamos en nuestra mano el distribuir agua y distribuir electricidad y mientras se construía la desalinizadora en los Estados Unidos se acoplaba el material porque no todo era de Westinghouse se trasladó todo a Lanzarote se hizo la instalación aquí en Punta Grande termoranza tuvo que hacer todavía una obra grande y la obra grande consistía por ejemplo que no había redistribución en el Recife entonces había que levantar todas las calles poner todas las tuberías las principales poner las tuberías en perdón si me voy a decir poner las tuberías también en las aceras para dar las acometidas a todas las casas antes que empezara a funcionar la potabilizadora porque si empezaba a funcionar la potabilizadora y teníamos cerrados los grifos pues realmente nos íbamos a arruinar con toda seguridad bueno pues cuando se puso en marcha la potabilizadora prácticamente todas las casas y que hicieron casi todas de Recife admitieron que le hicieron la conexión al agua y el día en que empezó a funcionar esto no hubo inauguraciones no hubo ¿por qué? no hubo inauguración sino la inauguración fue que empezó a circular el agua por la redistribución de Recife la gente abrió sus grifos y el agua empezó a salir y desde ahí ustedes me han dicho oye todas las personas que me han saludado que de ahí empezó el desarrollo de Lanzarote y yo modestamente modestamente porque yo no yo no soy ninguna nombrera pero nunca había duda que aquello salió adelante como podía haber sido un fracaso pero salió adelante y hoy en Lanzarote piensa que realmente yo fui una persona pues no sé pues privilegiada aquí en esta isla por haber tenido aquella idea y haber soñado con eso que Lanzarote era un barco que estaba aquí anclado y que se podía hacer lo mismo que en cualquier otro barco y entonces desde partir de ese momento del año 65 en la primavera que se empezó a suministrar el agua pues Lanzarote sabe que su base principal o el único que hay es el mar que le está suministrando el agua a todo ahí bueno yo realmente yo creo que estas son las razones por las que el Ayuntamiento de Tinajo me ha designado como como pregonero como pregonero y entonces yo quiero terminar para no darles más legales a ustedes siendo un pregonero de verdad el pregonero de verdad no sé si podré tiene que levantar la voz y decir en nombre del señor alcalde les quiero participar que desde este momento empiezan la fiesta en honor de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores que saluda a todo el pueblo de Tinajo y a todos aquellos de la isla de Lanzarote que vengan hasta esta ermita a visitar a la Virgen de los Dolores que además piensa y cree y quiere que esta fiesta se celebre en paz y que así sea muchas gracias 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 gracias